Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vamos con otro vídeo, ahora aprovechando el confinamiento, ya sabéis el tema de la cuarentena, que tenemos que estar en casa, sí o sí, pues bueno, vamos a seguir haciendo vídeos, vamos a seguir haciendo contenido para irnos distrayendo y para... bueno, por si a alguien le sirve, pues mejor que mejor, ¿no? ¿Qué tal? Soy Yoyo Fernández, en Yoyo308 en Twitter, os hablo desde KDN1, como estáis viendo. Hace nada, hace un par de horas he hecho otro vídeo. Aquí, para mi canal, donde explicaba aquí por qué he vuelto a abonar KDN1, donde explicaba las demás distros que uso en mis demás equipos, ya sabéis que tengo cuatro que me explicaba aquí. Bueno, el tema es que yo para hacer los vídeos uso mayormente simplemente, y nunca mejor dicho por lo de simplemente simple, simple Screen Recorder, ¿no? Esto que veis aquí. Este buen grabador de pantalla, que no tiene mucha complicación, ¿no? Y bueno, pues normalmente dejo las opciones por defecto que graba en MKV. MKV es un formato libre, que da bastante calidad y que no hay ningún problema en YouTube con esto de sincronización ni nada, y suelo dejarlo en MKV, es decir, que no elijo MP4, ni pam, pam, ni pam, pam. Normalmente suelo dejarlo en MKV. Y hoy se me planteaba el tema aquí de, bueno, aquí tenéis el vídeo que he subido a YouTube, el que acabo de enseñar en el canal, es este, KDN1.mkv. Este es el que estoy grabando en este momento, es decir, este mismo que estamos grabando aquí, es el temporal, pues resulta que, bueno, como comentaba aquí en el vídeo, que quería extraerle el audio al MKV, pues para subirlo a mi podcast en forma de audio para Samurai Hockey Podcast. Pero algunos, bueno, algunos convertidores, algunos programas no les gustan MKV. Yo voy a explicar tres formas, ¿no?, de extraer el audio a un archivo de vídeo MKV, de manera que el audio resultante MKV, pues sea bueno, que no esté dañado, que sea factible para usarlo, ¿no? Bueno, antes de nada, MKV, como explican aquí en SATA, acá, vamos a ver aquí rápidamente, es una de las extensiones que pueden tener los archivos de formato Matroska, se trata de un formato contenedor de código abierto y software libre, la ventaja tenemos esa ya, ¿no? Y una de las principales características es su enorme versatilidad, no sé decir esa palabra, versatilidad, ahora sí, y es que puede contener una cantidad infinita de vídeo y audio, o de vídeo o audio o pistas, esos títulos dentro de un solo archivo. Matroska, que es la dueña de formato, es un contenedor de archivo, es un formato contenedor abierto, en formato que puede contar cantidad de bombón, 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 es decir, todo lo que hemos visto antes en SATA, acá, y bueno, y podemos extraer el vídeo, por ejemplo, os voy a poner una prueba, vamos a ver, yo he probado antes hacerlo con OC en audio, ya sabéis que es un editor de audio que también yo suelo usar bastante, pero qué pasa si metemos un archivo MKV dentro de OC en audio para, ya aquí nos sale una ventana diciendo que formato de sonido puro, tal, 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 alinear, etc., bueno, PCM, ¿no? Vamos a aceptarlo, y bueno, aquí vemos ya que aquí ya no consigue, no sé, le damos al play, voy a bajar el volumen para no dejar sordo, vamos a ver, ¿habéis visto? Ahí no se puede, ahí no se puede. Bueno, entonces, tenemos ambas, os voy a explicar tres opciones que sí son válidas, ¿no? Ejemplo de su propia herramienta, ¿no? MKV, podéis ir a la página de MKV Tolnix, que ahí podéis encontrar la forma de instalarlo en cualquier distribución, prácticamente en todas las distribuciones GeneoLinux. Esto, lo que pasa es que esto te da un archivo resultante MKA, que sería la extensión de audio del MKV, ¿no? El Matroska Audio Format, como veis aquí, es un formato de archivo contenedor de audio desarrollado por Matroska, el formato de archivo MKA utiliza Rimo, y compatible con muchas reproductoras, como estáis viendo por aquí en la lista, prácticamente con las reproductoras más importantes. Y bueno, pues simplemente tenemos que agregar aquí archivos, agregamos el MKV del vídeo que había subido antes a YouTube, lo tenemos aquí, bueno, pues entonces demarcamos aquí abajo estos registros, podemos quitarlo, podemos dejarlo, quitarlo, vamos a quitarlo, vamos a dejar solamente el audio. Y bueno, a ver si tenemos aquí alguna opción que otra más, no hay nada. Y como veis, pues bueno, hemos marcado aquí, vamos a quitar esto, hemos marcado aquí, tenemos marcado el M, el Borbis, el audio, y nos lo va a, de esto a convertir en M4, en MKA, perdón. Le damos aquí, iniciar multiplexado, nos vamos aquí a salida, haz juntos, vamos a ver dónde se muestra esto, editores, listas de tareas, aquí está, nos dice correcto, multiplexado correcto, 100%, y aquí, pues bueno, nos sale un tipo de información que, bueno, que ha, del trabajo que he realizado, ¿no? Nos vamos aquí nuevamente a la carpeta de vídeos, y aquí tenemos el M4A, el M4A si es compatible, por ejemplo, yo qué sé, vamos a abrirlo con VLC. Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro... Luego tengo un equipo de... Aquí veis, efectivamente, que es compatible con VLC. Vamos a probar, por ejemplo, ahora si el MKA, el formato de audio de Mkv, de Matroska, es compatible en OC en audio. Me va a parecer que no, porque ha salido lo mismo que antes, efectivamente, nada. Quitamos. Vamos a comprobar si el formato de audio MKA es compatible con Audacity, ¿no? Que aquí sería Audacity, el bicharraco, ¿no? Del software libre en cuanto a... Bicharraco, dicho con cariño, evidentemente. En cuanto a software de grabación y edición. Lo metemos aquí dentro de Audacity, esperamos que cargue. Dura 50 minutos, ¿eh? Así que tarda un poquito. Hay que tener un poco de paciencia. Seguimos, seguimos cargando el archivo dentro de Audacity. Si nos sale la onda perfecta, ahí está la onda, ¿no? Está activado, ¿por qué? Porque con el... Aquí veis que hay una... Como ya tengo Ana aquí con XFC en el... A pararlo, aquí veis que hay una calidad perfecta. Luego ya, en Audacity, si lo queréis convertir a otro formato, porque, por ejemplo, si lo vais a subir a alguna plataforma de hosting de podcast, no sé si va a emitir este tipo de formato, MKA, ¿no? Entonces, yo normalmente uso MMP3, ¿no? Aquí ya lo exportáis a... Un momentito. Lo exportáis a exportar a MMP3 o a OGG, si os gusta OGG, etcétera, etcétera, etcétera. Un nombre, pon, pon. Guardar, pon, pon. Vamos a aceptar. Y veis que exporta a MMP3 de manera perfecta. No está dando ningún tipo de error, ningún tipo de cosa rara. Vamos a detenerlo y ya está. Sabemos que Audacity, que es una cosa tremenda. Exporta MMP3. Bueno, siguiente. Tenemos el M4A, extensión de audio de MKV. Siguiente con el que podemos convertir, es decir, extraer el audio de un MKV para usarlo en cualquier otro sitio. Bueno, vamos a abrir el propio Audacity. A ver si admite directamente el M4V, ¿no? Ya vemos que el M4, el M4V, perdón, el MKV. Ya vimos que el MKA sí lo admitía. Entonces vamos a meter el MkV, el video en sí, dentro de Audacity. Está exportando, está metiéndolo dentro de Audacity. Y bueno, vamos a ver que el resultado, si realmente va a trabajar con este formato de video, este contenedor, .mkv, y luego vamos a poder exportar el audio. La onda sale bien. Eso es buena señal. Vamos a reproducir cualquier punto. Utilizaciones y todo lo completo. Perfecto, aquí. Perfecto. Es decir, hemos metido el video .mkv y bueno, si le damos a exportar, no sé, por ejemplo a WAV, guardamos. Bueno, ya existe. Aunque no se ve ahí, pero se ve que será temporal. Vamos a decirle que sí. Ok. Ok. Y ya está. Ahí está exportando también, directamente del punto mkv hacia mp3. Vamos a detener, porque se ve que lo va a hacer de manera correcta. Esto es para no alargar el video, porque el otro me ha salido 50 minutos. Este quiero hacerlo rápido. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que el mkv, lo podemos usar, extraer el audio con su propia herramienta, de mkv, tolnix. Está la última versión, lo he instalado desde su página web, agregando repositorio a mi cadena. Hemos visto que lo transforma en mka, formato de audio, de mkv. Y ahora vamos a hacerlo desde la terminal, desde la terminal, siguiendo unas sencillas instrucciones y usando ffmpeg. ¿Ok? Pues bueno, tenemos aquí, vamos a, vamos a, a ver esto, ¿cómo se llame? Agrandar un poquito aquí. Vamos a poner la terminal embebida. Y bueno, aquí tenemos el archivo, mejor dicho, las órdenes a seguir. Primeramente, si no tenéis ffmpg instalado, lo instaláis, ¿no? En ARS, será sudo pacman s ffmpg, aquí en cadeneon, Ubuntu, Debian, Linux Mint, la que queráis, basada en Debian, Ubuntu, sudo apt install ffmpg. Y ahora, con este, tirando de línea de comandos, usando ffmpg, vamos a, a, a extraer el audio del .mkv, el contenedor de vídeo, hacia audio. Pero lo vamos a hacer en Opus. ¿Por qué en Opus? Opus es un formato de, también libre, vamos a ponerlo aquí en Google, Opus, que se utiliza mayormente para videoconferencias, el Opus de, no por Dios. Opus audio, madre mía, Google. Opus, Opus, bueno, es un, es un codec de audio digital, y compresión sin pérdida, muy versátil, que se utiliza mayormente en esto de la, de la videoconferencia, ¿no? O telefonía sobre voz IP, porque tiene muy baja latencia, ¿no? Por ejemplo, el Discord, la aplicación Discord, suele usar Opus para el audio, ¿no? Por eso, por el tema de la, de la baja latencia, y etcétera. Y Firefox, también suelen usarlo, ¿no? Fue desarrollado por, por la, punto RG, colaboración como Sila y con Sky, ¿no? Pero es un formato, de audio libre, eso, con muy poca latencia, y que se usa en muchos, en muchos. Aquí tenés, por ejemplo, ¿no? 10Speed, Mumble, DC, 20, etcétera, ¿no? En la baja, Chromium, Chrome, Opera, Firefox, y Microsoft Edge. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a, a ponerlo aquí, en formato Opus? Porque yo he probado antes, en MP3, en WAV, en OGG, y de error, con estas órdenes que yo he encontrado en internet, he probado algunas, otras, y nada, y todas me iban malamente, y esta es la que me ha funcionado. Entonces, la idea sería lo siguiente, primero, extraerlo en Opus, podéis usar el Opus, para lo que queráis, si tenéis la necesidad, de luego, porque donde vayáis a subir, no admita Opus, para simplemente convertir el Opus en MP3, o en OGG, en lo que queráis, ¿no? Entonces, eso, yo ya lo tengo aquí escrito, estoy en una terminal sobre, donde está el archivo, sobre la propia directoria de vídeos, aquí tenemos el mkv, como veis aquí perfectamente, kdn1-mkv, ffmpg, espacio-i, kdn1, kdn1.mkv, luego estas órdenes, ok, y luego, el archivo de salida, que se va a llamar, audio-salida.opus, le damos a intro, y aquí vemos, como está extrayendo, en apenas unos segundos, ha extraído el audio, del vídeo.mkv, lo ha extraído audio, en formato Opus, y veis que no hay ninguna letra en rojo, que sería, cuando hay un error, te sale una advertencia en rojo, y veis que no hay absolutamente nada de eso, así que está correctamente. Ahora sí, reproducimos el Opus saliente, con este mismo, con WC. Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Como el perfil bajo, porque una, una aptú, ahora para ir a la, además veis que tiene bastante calidad, porque el Opus creo que fue, es similar al, al flag, lo que pasa que tiene un poco más de pérdida, que, que el, el punto flag, ¿no? Es decir, con cualquier otro, cualquier otro reproductor, no sé, ese mPlayer, vamos a abrirlo mismamente, y ya está. Muy buenas, buenas tardes. Qué feo el mPlayer sin configurar, fíjate. Pues bueno, aquí tenemos el Opus, que veis que no ha dado ninguna advertencia de error, y lo hemos hecho desde la terminal. La, la orden la dejaré en la caja de descripción, y en samorejogu.com, cuando la, cuando la de esto, cuando la, eh, cuando haga el post. Luego, si queremos tener, el Opus, nos interesa tenerlo en MP3, o en cualquier otro formato, ya simplemente lo, podríamos hacer, ejemplo, ejemplo. Podríamos convertir también con FFMPG, de Opus a MP3, pero bueno, ya para hacerlo más gráfico, pues simplemente podemos adaptar dentro de Ocean Audio, veremos, a ver que aquí, efectivamente, no da ningún tipo de error, como los .mkv, vamos a reproducir, en el panel inferior de plasma, no lo tengo puesto en lista de venta, veis que calidad da el Opus, ¿no? O simplemente podemos abrir también, al todopoderoso, y grandísimo, y querido Audacity, metemos el Opus aquí, resultante, y bueno, vamos a esperar que cargue aquí pacientemente Audacity, el archivo .opus, .archivo de audio libre, y vamos a meterlo aquí en Audacity, que también es libre, y veamos que reproduce, Linux Mint Cinnamon, y una calidad tremenda, luego ya tanto en Ocean Audio antes, que no lo he hecho, pero bueno, ya os imagináis, tanto aquí como en Audacity, exportamos a WAF, a OGG, o más formatos, ¿no? Vamos aquí, a audiosalida.mv3, la damos aquí, y bueno, y ya veis que exporta perfectamente de Opus hacia MP3. Vamos a detenerlo para no estar aquí mucho rato, y nada más. Tres formas de, de, tener, extraer un audio, el audio de un archivo de video .mkv, pues, para usar ese audio, para lo que queramos, ¿no? Hemos visto el, su propia, su propia herramienta, mkv.nix, hemos visto también la opción de Audacity, y la opción de, hacerlo vía FFMPG, vía terminal, ¿no? Convertiendo primero a Opus, y luego, pues, usamos bien el Opus, si nos gusta, si nos hace falta otro formato, el .opus lo podemos convertir con cualquier editor de audio de FENTE. Nada más, yo yo Fernández, yo yo 308 en Twitter, otro vídeo por aquí, espero que os sea de utilidad, y bueno, nos seguimos viendo, ya sabéis, dale a like si te ha gustado, suscríbete, activa la campanita, comparte este vídeo con todo el mundo, y por ahí estoy en salmorejogui.com. Chao.